... Último bloque, estamos con el doctor Dardo Caravaggio, responsable, coordinador del Hogar de Cristo, un hogar que está enclavado en el corazón del barrio La Cuchilla, en lo que es parte de las instalaciones de la Guardería Nazaret, una iniciativa que depende de la pastoral de adicciones, de la diócesis, pero fundamentalmente un testimonio donde buscan transformar lo que sería la cultura de la destrucción, la cultura de la muerte, en un proyecto de vida. Buenas noches, gracias por haber venido. Buenas noches, Abuel, ¿cómo estás? Pero bien. ¿Está bien descrito así el Hogar de Cristo? Sí, sí, el Hogar de Cristo hoy decimos que es una respuesta de la Iglesia, la Iglesia que se quiso comprometer y acercar a estas personas atravesadas por este dolor de la droga, ¿no? Porque no es que trabajamos con el problema de la droga, sino que trabajamos con personas, y en este momento es una respuesta de la Iglesia que se hizo federal, ¿no? Hace poco, el 4, ahora el sábado, estuvimos en Luján, ¿no? Un encuentro de todos los centros barriales, de todos los hogares de Cristo, que están no solamente en Buenos Aires, sino que ahora también están en Río Gallegos, que también visitamos hace muy poco, el 8 de diciembre, con algunos de los integrantes del equipo de Guadalupechú, también en Mendoza, en Pichanal, en algunos lugares de Rosario, y se va extendiendo, ¿no? En muchos otros lugares, como en Córdoba también, ¿no? En Madre de la Esquina se llama el de Córdoba. Usted recién me hacía referencia fuera de cámara de que el Hogar de Cristo de Guadalupechú es el único, uno de los pocos, que no ha nacido en la estructura de una parroquia, ni coordinado por un cura párroco, sino que está en el... se desparramó en la comunidad y tiene un fuerte compromiso desde el inicio de los laicos. Sí, la verdad que el Hogar de Cristo de Guadalupechú es un Hogar de Cristo muy particular, porque es el primero de los hogares de Cristo que sale de la villa, que sale de la provincia de Buenos Aires y que se hace cargo del interior, donde la droga crece más rápidamente, ¿no? Ya sabemos que las ciudades de Buenos Aires están instaladas, las villas de Buenos Aires, y que también ha tenido un crecimiento, pero no tan grande como el crecimiento del interior. Y el Hogar de Cristo de Guadalupechú es el primero del interior, el que hace un poco como la punta de esto y que muestra que es posible un hogar en un barrio de provincia, en un barrio de un pueblo del interior. Y además, bueno, claro, en este caso, que no hay un curavillero, que hay un grupo de laicos, una comunidad de laicos, ¿no? Y bueno, que afirma, que muestra claramente que una comunidad, como decimos nosotros, ese cimiento humano que se hizo con el grupo, el equipo que está trabajando, y con los chicos que fueron dando los primeros pasos, y hoy son parte del hogar, y son los que hacen muchas de las tareas de ir al encuentro de otros chicos que están necesitando ayuda, y de dar los primeros abrazos, las primeras ayudas, y acompañarlos permanentemente en todas sus necesidades, ¿no? Se puede decir que el Hogar de Cristo tuvo su nacimiento por la entresa, la entrega y la energía que le puso Monseñor Lozano. Sin duda. Sí, sin duda. Pero Lozano ya no está como obispo de una diócesis de Goleguaychú. ¿Esto los ha debilitado? ¿Cómo lo...? Bueno, no está, podemos decir que no está. Está presente en todas las obras que ha dejado, y muy particularmente en el Hogar de Cristo, ¿no? Ah, perdón, ¿puedo arrepentirlo? Está presente... En todas las obras que ha dejado, y muy particularmente en el Hogar de Cristo, ¿no? Los que lo conocen un poco más a Monseñor Lozano dicen que, bueno, que el Hogar de Cristo es como un hijo de Lozano para Goleguaychú, y de hecho, bueno, recientemente, en febrero, estuvo visitándonos, no nos deja, sigue a cargo de la pastoral social a nivel nacional, así que somos parte de su tarea pastoral también, ¿no? No ya como obispo de Goleguaychú, sino ya de una forma más amplia, ¿no? Y, bueno, a pesar de la distancia, se hizo un lugarcito unos dos o tres días que dedicó para Goleguaychú, en donde fue a visitar el Hogar... Sin cámaras. Sin cámaras, no mucha gente supo... Al estilo de él. Sí, 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 con ese bajo perfil de siempre, pero muy cercano a los chicos, bueno, por supuesto, que siempre que viene Lozano trae algún pan abajo del brazo, ¿no? Algún regalo de sus amigos, a veces regalos personales, ¿no? Este, que él decide canalizarlos para el hogar, ¿no? Vamos a hacer una pequeña radiografía de lo que es el hogar hoy. ¿Cuántas personas está atendiendo? Bueno, por el hogar, diariamente, pasan más de 100 personas... ¿Por día? Por día, ¿no? Este, entre varones, mujeres, niños, hombres, mujeres, abuelas... ¿Niños con adicciones o hijos de adictos? Generalmente son los hijos de las personas que están con problemas de adicciones y es muy grato esto, ¿no? Que al hogar se acerquen la familia completa, ¿no? O sea, el hogar de Cristo es una familia grande que atrae familias grandes o que le hace lugar al que tiene la familia rota, ¿no? El jueves, nada más, por decir un ejemplo, se acercaron una pareja joven de alrededor de 20 y pico, casi 30, por ahí, con tres chiquitos, ¿no? Y dice, queremos hablar un rato... Y yo pensaba que buscaban alguna ayuda de alimentos, pero dicen, mirá, nosotros estamos bien como familia, pero no damos más, necesitamos ayuda, ¿no? Y, bueno, la verdad que me conmovieron. Bueno, pero el mismo jueves ya pasaron a ser parte, a formar parte de la familia del hogar de Cristo, ¿no? Y el sábado viajaron con nosotros a Luján y... Bueno, y mañana nos vamos a Concordia a tratar de motivar y promover otro hogar de Cristo en Concordia, ¿no? Ya está bastante maduro y creemos que en menos de un mes va a estar abierto ese otro hogar, ¿no? Se federaliza esta respuesta de la Iglesia, que, bueno, ya ahora le decimos también familia grande desde el hogar de Cristo, porque estamos, también eso, ¿no? Formando una federación de todos los centros barriales, de todos los hogares de Cristo del país. No es lo mismo decir casa, vivienda, construcción, edilicia, edificio, a decir hogar. Hogar remite más a la experiencia de ternura. Sí. Bueno, sí, es la vivencia cotidiana, ¿no? El hogar de Cristo... El hogar de Cristo... Conozco muchas casas fastuosas donde adentro no hay un hogar. Y al revés, conozco muchas casas sencillas donde hay calidez. Sí, el hogar de Cristo se parece más a eso, ¿no? A la cocina de la abuela, ¿no? Donde hay una mesa grande y donde alrededor de esa mesa se comparte la comida, lo que hay, ¿no? En eso por ahí hemos sido bastante arriesgados, ¿no? Porque por ahí hacemos lugar a uno más, pero no está muy seguro cómo va a ser el tema de los alimentos. El día después. Y bueno, ahí vamos caminando un poco, ¿no? Pero sí, se parece más a eso, a la cocina de la abuela que a un palacio, ¿no? Dardo, si bien uno sabe que hay una solidaridad extendida, que el hogar no está solo, más allá que las necesidades son permanentes y muchas, yo todavía me topo con la realidad que si salgo con el grabador de periodista y hago la pregunta, devolverme una palabra, si yo te digo adicciones, seguramente del otro lado me lo van a vincular más con la seguridad, con la inseguridad, con el delito y no con la enfermedad. Todavía como, más allá de la solidaridad extendida, todavía como sociedad nos falta dar ese paso hacia adelante para poder abrazar la vida tal cual viene. Sí, eso viene un poco de cómo hemos sido formados en nuestro conocimiento, ¿no? Sobre todo después que pasamos del jardín de infantes, toda la educación va dirigida a que nos manejemos por paradigmas. Y en la universidad, en las distintas especialidades, mucho más en la medicina, en la psicología, es como que nos hemos manejado por paradigmas, por ideas, y eso nos ha limitado un poco las respuestas que vamos dando y nos ha cerrado un poco caminos, ¿no? Porque hemos pensado mucho linealmente, ¿no? Como que la droga es el problema, entonces teníamos que retirar la droga y con eso se iban a solucionar todas las cosas, ¿no? Y no se llega tan linealmente a la respuesta, a la solución del problema. Es un poco más complejo, ¿no? Y complejo viene de complexos, de tejido, ¿no? Es un tejido en donde todas las cosas se van interrelacionando, ¿no? No teníamos ni idea de esto hasta que no empezamos a caminar. Ahora que estamos en el camino, que estamos en el territorio, que estamos en el contacto cotidiano con todo lo que va pasando y vemos que no es solamente una persona, sino que también es su pareja, que son sus hijos, que es la problemática del trabajo, que es la cuestión de cómo van a conseguir sus alimentos. Si tienen cupo en las escuelas. Entonces, no es solamente una cosa, sino todo formando un conjunto de interrelaciones en donde la intervención, el acompañar, es fundamental, ¿no? El acompañar nos hace conocer. Y, bueno, hemos ido creciendo mucho en ese aprendizaje situado, decimos nosotros, aprender ahí dentro, escuchando, conociendo lo que ellos mismos nos van enseñando con sus historias de vida, ¿no? Y, bueno, eso es lo que nos va permitiendo dar respuestas más adecuadas, más pertinentes, más cercanas. Me imagino que en su celular la gente lo debe tener para la emergencia médica, la emergencia judicial. Bueno, hay un gran equipo, gracias a Dios, ¿no? Este, cada día me siento como más descansado, ¿no? Están los miembros del CAJ, del Centro de Acceso a la Justicia, están, este, bueno, nuestras psicólogas sociales, nuestra psicóloga, yo digo nuestra, ¿no? Porque, bueno, se van acercando personas con un corazón abierto de voluntario, ¿no? Este, yo creo que, de, al poco tiempo de conocer el hogar, el compromiso es impresionante. Va creciendo. Va creciendo. Y ese compromiso supera cualquier expectativa que tengamos al principio, ¿no? Entonces, este, hay un equipo grande que, que suele atajar todos estos penales, ¿no? Entonces, si no está uno, está otro, y hay una gran confianza, ¿no? Una vez que se comprende la idea, el equipo funciona, este, armónicamente, ¿no? Decimos, estamos en sintonía, porque, ni bien nos enteramos de una emergencia, el que estaba a la otra punta, ya la está resolviendo de la manera que nosotros habíamos pensado antes de que pudiéramos comunicarlo. Entonces, quiere decir que hay una sintonía porque se ha comprendido el tema, la problemática, de, con un mismo espíritu, con una misma, este, forma de actuar, con un mismo entusiasmo, ¿no? Entonces, prácticamente, es un equipo que funciona, este, muy codo con codo, ¿no? Algo que a mí me resulta todavía muy difícil de ver en el Estado, en un psicoterapéutico, en un hospital, donde el trabajo es por horario, el trabajo es, este, por una... Compartimientos estancos. Por una recompensa económica, lógica, ¿no? Porque es un trabajo, pero, este, donde no, no se da, este, en esta magnitud. No digo que no haya compromiso, por supuesto que hay compromiso, y muy bueno, ¿no? Y, de hecho, nosotros, este, aprovechamos mucho de estas cuestiones del Estado, que nos acompañan y que articulamos, este, muy bien. Porque, bueno, vale la pena volver a decirlo. No competimos con nadie, no estamos, este, tratando de ganarle el lugar a nadie, sino que, al contrario, estamos tratando de articular con todos, porque ya sabemos que solo nosotros no podemos, el hogar de Mito solo no puede. El hogar está construido en el hacer diario, pero ahora están buscando también paredes. Sí, claro, claro. ¿Cómo va ese proyecto de la casa? Bueno, el proyecto de la casa, podemos decir dos cosas, ¿no? En la cuaresma del año pasado, promovida por, este, el obispo Jorge Lozano, se hizo una colecta de toda la diócesis que permitió el, el inicio de la obra, ¿no? Todo lo que se pueda ver, ¿eh? Todo lo que la gente que visite el lugar vea de obra construida, es el dinero que la comunidad de Gualeguaychú, de la diócesis de Gualeguaychú, ¿no? Ha, este, contribuido con sus esfuerzos, ¿no? Eso es muy lindo, ¿no? Y eso mismo ha generado que algunos organismos del Estado, este, nos pudieran ayudar con, este, otras contribuciones un poco mayores, ¿no? Paz, te interrumpa, tenemos una dificultad con la cámara, ahí ya te han enfocado, ya se ha solucionado, Dardo, por ahí mientras hablabas, me enfocaban a mí y me sentí un poco incómodo. Está bien, está bien. ¿Qué se requiere para fortalecer el proyecto de la casa? Para fortalecer el proyecto de la casa, bueno... Digo, en términos de, no están viendo empresarios, la comunidad entera... Sí, bueno, yo quiero ser justo con esto también, ¿no? Este, hay ya, este, diferentes empresas, diferentes, este, aportes de ciudadanos, de grupos, de alguna ONG, este, bueno, tenemos, este, ahora que termina este tiempo de carnaval, que no todo, este, termina solamente en la diversión, ¿no? Este, hay gente que se divierte y, este, y que colabora, este, fuertemente con nosotros, ¿no? Usted se está refiriendo a Vieja Fantasía. Sí, sí, especialmente. Que de los corzos populares Matecito, si hay algo más representativo de los barrios que esa fiesta, ellos han donado parte de los premios para el hogar. Sí, bueno, Vieja Fantasía es, es una, una comparsa que, bueno, este, ha trabajado durante muchos años, ¿no? Este, con un lema de, este, divertirse ayudando, entonces, bueno, este, la verdad que lo que hacen es maravilloso, ¿no? Yo soy muy, muy malo para bailar, ¿eh? Los que me conocen ya lo saben, así que no, no pude salir, ¿no? Pero me han contado, este, lo, lo exitosos que han sido, cómo se divierten y, bueno, y no, no todo termina en la diversión. Ellos, este, hacen un fuerte apoyo, que ya lo hicieron el año pasado y este año, este, lo, lo renuevan. Así que, qué bueno cómo logran esto, ¿no? Divertirse, lo que juntan en premios, este, uno diría, lo pueden utilizar para más cosas para su mismo grupo o para, este, divertirse, viajar, hacer otra cosa y, este, deciden donarlo a lugares donde hay, este, mucha vulnerabilidad, donde hay mucha carencia. Este año nos, este, ha tocado nuevamente una, una proporción más que importante, ¿no? Entonces, este, a veces nos decían, bueno, ¿y qué necesitan? Y yo les decía proteínas. ¿Y cómo proteínas? Claro, porque la cantidad de gente que, que almuerza, este, que pasa por el hogar con una necesidad importante porque a veces creemos que, que no hay hambre o que no hay, este, tanta pobreza, pero, bueno, este, en el hogar mismo lo vemos, ¿no? Tenemos muchos fideos, mucho arroz, pero pocas proteínas. Y, este, así que el aporte de esto es muy significativo. Es muy significativo para el desarrollo, para la defensa contra las enfermedades, para la nutrición adecuada de todas estas personas, ¿no? Así que, bueno, vieja fantasía se divertió mucho en este, en este 2017 y, este, y nuevamente renueva ese apoyo que el año pasado fue tan importante, ¿no? Y que este año que la, el número aumenta, ellos crecen también en generosidad y dan un poco más, ¿eh? No se quedaron conformes con, con lo que dieron el año pasado, que fue más del 70% de lo que habían recaudado este año, quieren dar otro poco más. Vamos por este, esta comparsa, por este grupo de gente que está haciendo las cosas muy bien y que yo creo que son un ejemplo para, para todo Guayhuaychú. También porque incluyeron dentro de su grupo, dentro de su cuadro, a una niña, una personita, con síndrome de Down, que es una de, de sus estrellas, ¿eh? De las que, este, va ahí al frente de la comparsa, con Mariano, con, bueno, de la demás gente que acompaña esto con mucha, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, ¿no? Qué grande, ¿no? Qué grande lo que pueden hacer las personas cuando, cuando piensan así con el corazón en la mano, ¿no? Lo voy a llevar a otro campo. Estamos hablando de adicciones, de 100 personas por días. También ha crecido el mercado de la droga. Sí, claro. Sí, eso es, crece en el mundo y crece en los lugares de mayor vulnerabilidad. Es, frente a la falta de trabajo, una oportunidad de, de conseguir dinero rápido, sin, este, mayores esfuerzos, ¿no? ¿Nota usted que los kioscos han crecido más? ¿Los kioscos de venta de droga? Yo creo que no es una cosa que note solamente yo, que es evidente que cada día hay más lugares en donde hay venta de drogas. Cada vez más fácil el acceso. Sí, yo no sé si alguna vez fue difícil, pero ahora es muy fácil. Ahora es muy fácil. Tuvo dos visitas importantes de funcionarios, tanto a nivel nacional como la ministra de Desarrollo Social, la señora Stanley, y también ha tenido un buen diálogo con la presidenta del COGNAF, la señora Paina. Sí, es verdad, sí, estas dos personas, bueno, la ministra Carolina Stanley, que, bueno, ha tenido la delicadeza de acercarse al hogar, ¿no? Para nosotros es un estímulo importante que nos haya elegido para visitarnos, ¿no? Son personas que no tienen demasiado espacio en sus agendas y, además, bueno, con la particularidad que salía de una operación importante del pulmón y le ofrecieron la posibilidad de no, de postergar la visita. Dijo, no, de ninguna manera, bueno, y se retrasó un poquito. En un día, sí. Sí, en un día, nada. Y, bueno, lo más lindo es que, bueno, yo pensaba que iba a ser una persona distante, bueno, que iba a venir a reunirse con otras personalidades de la política, pero solamente vino al hogar a hablar con los chicos. Es más, no me dio demasiada importancia. A mí tampoco, estuvo más que nada con los chicos, ¿no? Y con el COPNAF, ¿hay alguna línea de trabajo para los hijos de las personas que están atravesando...? Bueno, claro. Nosotros tenemos un pensamiento de que, como cada vez atendemos a más mujeres, los valores siempre llegaron bastante fácil al hogar, pero ahora están llegando día a día más mujeres. Entonces, este año el Hogar de Cristo pone foco, pone todo su entusiasmo, toda su fuerza en crecer, en acompañar, en asistir a la mujer, ¿no? Y eso implica niñez también. Claro, claro. Entonces, vimos que, claro, la mujer muchas veces no va a un lugar de recuperación porque no puede dejar a sus niños, ¿no? Entonces, si viene, viene con sus niños, ¿no? Como viene a, como está llegando al hogar, pero nosotros no tenemos nuestras instalaciones, un espacio apropiado para una mujer y para niños. Pero vemos que es una estrategia muy buena, que es una respuesta muy buena, lograr en una granja, por ejemplo, de recuperación, ubicar a la mujer con sus hijos. Entonces, eso ayuda muchísimo a que la mujer sostenga su tratamiento y a la vez que no pierda la vinculación con sus hijos, ¿no? Esa novedad, bueno, está requiriendo un poco la necesidad de una casa para la mujer, está requiriendo la necesidad de granjas, que en este momento estamos utilizando granjas del hogar de Cristo que están fuera de la provincia, y, por supuesto, acompañantes, necesitamos otras cosas. Entonces, todos esos temas los pudimos hablar, por suerte, con Marisa Paira, que es la persona que está a cargo del Comnaf a nivel provincial, y entonces eso nos dio un poco de aliento de tener algún interlocutor donde pudiéramos hablar un poco y abordar esto que decíamos hoy, ¿no? Que no quedarnos solamente con la idea que tenemos y dónde está el límite, dónde está el fracaso, sino a partir de donde se genera ese fracaso, donde ya no podemos más, empezar a tener otra visión, ¿no? Porque la realidad es mucho más grande que la idea que podemos tener cada uno de nosotros, y si articulamos los diferentes organismos del Estado, las diferentes instituciones que trabajan con esta temática, el municipio, que estamos deseosos de trabajar con el municipio, hemos hablado con el Intendente y también con Martín Roberto Piaggio de las necesidades que tenemos de alimentos, estamos esperando una pronta respuesta, todavía no la hemos tenido, pero creemos que como el municipio ha manifestado ya varias veces que uno de sus ejes es el trabajo en las adicciones y el trabajo en el deporte, bueno, nosotros pensamos que podemos llegar a articular algunas cosas. Todavía estamos en esas conversaciones previas, en esos planteos, ya llevamos un buen tiempo, ¿no? Ya creo que pronto tendremos la respuesta de nuestro Estado municipal, ¿no? Que estamos esperando eso. Bien, gracias, doctor Caravaggio, Dardo. Nosotros nos vamos a despedir. Hoy hemos ofrecido cuatro temas que se entrelazan, un panorama de ciudad, conflicto docente, la situación también con la justicia, y la elección del Colegio de Abogados, y un flagelo que también no puede quedar desvinculado de otras realidades como el tema de las adicciones. Y con Dardo es importante la recreación de la esperanza, justamente porque todos tenemos derecho a un mejor mañana. Nos vamos a despedir hasta el próximo lunes, cuando nuevamente fuera de juego, venga a plantearnos estos temas para reflexionar. ¡Gracias!